Pero qué lindo juega Argentina, cómo ilusiona, por Dios, este equipo. Obviamente con la cautela de siempre vamos a estar. Y prepárense, porque hoy el Pollo, de verdad, está en un lugar mucho más confortable. No sé si lo ven, tirado en un sillón maravilloso. ¿Dónde te infiltraste, Poyito? ¿Dónde estamos? A ver. Bueno, bueno, sí, Nikito, primero adelantarles que hoy vamos a tener nota con los jugadores y por suerte una vez más con Messi, con Messi que una vez más paró gentilmente, lo hice con el teléfono, es un amor, es un amor. Toda esa familia es un amor y en un ratito lo vamos a ver. Pero queríamos charlar un poco con los familiares de los jugadores, que siempre digo lo mismo, lo digo en todas las notas. Lamentablemente son los que más sufren, los que más sufren porque está su marido, su hermano, no importa, su hijo, y son los que más sufren. Y tengo al lado, te digo, no, no lo quiero adelantar, es muy vergonzosa, pero en realidad ella se cree vergonzosa, pero no lo es. Así que... ¿Cómo? Julia es la esposa del huevo cuña, de Marcos Acuña. Se cortan... Un segundito, para que no vamos a arreglarlo, ¿qué está pasando? ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien, chicos? Dale, mete el micrófono. Se escucha bien, dale, vamos. Bien. No, estamos con Julia. Julia es la esposa de Marcos Acuña. El huevo tuvo un partidazo el otro día. O sea, si hay hombre que ponen cojones, uno de ellos es el huevo acuña. Bueno, por eso le dicen el huevo acuña, ¿no? ¿Cómo andas, Julia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, quedate tranquila, yo ya te lo dije, porque les cuento de interna. Chateamos 70 veces y le dije, Julia, es un programa relajado. ¿Cómo? No, no, no. Bueno, te convencimos, muchas gracias. Le vamos a romper el departamento. Primero, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ustedes están en la cancha. ¿Cuántos vinieron? La familia Acuña, ¿cuántos son? Pasa que uno se fueron hoy, cuatro. Mi papá, mi hermano y dos amigos se fueron hoy. Tenían que volver por cuestiones laborales. Y llegó mi mamá. Bueno, en realidad fui yo a buscar a mis hijas, que estaban en Sevilla con mi mamá. Así que ahora estamos los tres niños, yo y mi mamá. Claro, porque ellos viven en Sevilla, donde juega hoy, actualmente, Marcelo, el huevo. ¿Vos le decís huevo, amor o Marcelo? ¿Cómo Marcelo? Marcos Acuña, perdón. ¿Vos qué le decís? ¿Mi amor, gordito, marco, huevo? Amor, amor, claro. Yo, uno cree que en época mundialista hay que decirle, vamos, ponga huevo. No, no, no. No, no, amor, amor. Bueno, te quiero preguntar, ayer fue el día libre, por suerte, para los jugadores, porque venían jugando mucho y ahora tienen cinco días de descanso. Bueno, hasta el viernes. Ayer fue día familiar, día de relajo después de la victoria. Sí, sí, sí. Vino para acá con Guido y Germán, nos fuimos a almorzar con las tres familias, éramos como 28 y después cada uno fue para el departamento familiar y ahí compartimos con los nenes. Igual, miento, subimos a tomar unos mates con Germán después y después ya estuvimos en casa un poco. Claro, porque ahí tenés a bien de argentino, no argentino futbolista o familiar. Ustedes están todos en la Liga Española, está Germán Pesela y Guido Rodríguez. Claro, comparten ciudad, entonces se juntan mucho argentinos. Estamos en el mismo edificio las tres. O sea, las tres familias sacamos juntas. Ah, qué bueno. Ah, bueno, es un planazo eso. Estamos juntos siempre. Ok. Menos en este momento. Y sufriste mucho contra Australia porque Argentina parecía que tenía el partido dominado después de que entra el primero, el de Leo, y después es la última. Contame la del Dibu Martínez. Contame la del Dibu Martínez. Yo casi me muero en realidad, pero porque dije, no, no puede ser que terminemos sufriendo. Pero bueno, terminó. Estábamos mirando el reloj para que terminara y cuando dio, creo que dio seis, ¿no? Sí, dio seis o siete. Estábamos ahí todos con los relojes controlando, faltan diez segundos, faltan... Y parecía una eternidad. Siempre, en líneas generales, a todos nosotros los hombres, nuestras mujeres nos acompañan en todo, nos acompañan de una forma así, pero son las que mandan en la pareja. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. No, no, pongo el caso de Tefi y de mi esposa que todo el tiempo me está diciendo quedate, andate, qué sé yo, por suerte porque acompañando. Cuando, te pregunto esto, cuando sale Acuña, cuando sale, se correa su nombre y es algo que no es tan común en la selección, se le correa dos o tres jugadores y cuando salió el otro día, se corrió, se escuchó huevo, huevo. ¿Qué te pasa a vos? Porque acompañando tanto y bancando... Se me pone la piel de pollo. Pasa que es como, no sé, o sea, yo no me lo esperaba, justo lo estaba filmando a él porque salía y cuando la gente empezó a cantar, empecé a cantar yo también, y filmé un poquito, pero me encanta porque es un re lindo reconocimiento a tantos años que él está en la selección y la verdad que deja todo, deja la vida, puede tener mejores partidos que otros, pero la actitud que tiene no la negocia, la verdad que es como decís, le mete mucho. Sí, sí, y se nota en esta selección no solo que son un equipo, sino también se nota, bueno, sí, no pasa nada, he dicho tanta barbaridad en este programa a lo largo de cuatro años, los huevos que tiene, porque va, no, 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 pero va, porque pone, como todos los jugadores digo, pero hay jugadores más exquisitos y hay jugadores que les toca más meter, más allá de desbordar. Sí, sí, hay unos más técnicos y otros más metidos. Bueno, y te hago una pregunta, perdón, te llevo un poquito al campeonato de la Copa América, porque a usted, al huevo le pasó lo más lindo del mundo que es el primero que llega cuando Messi se tira en el piso en el festejo, ese momento hermoso para toda la vida. Sí, 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 las fotos todas las tenemos, obviamente, sí, sí. ¿Ese lo viviste, lo pudiste ir, no había pandemia, no sé si se podía? No, no, yo estaba en Sevilla, en Sevilla, no, 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 fuimos. Bueno, y ahora cómo es, perdón, ahora hay que esperar hasta el viernes, usted, familia, más allá de, insisto, de bancar, es eterno, de acá el viernes falta un montón. Es eterno, y encima a las 10 de la noche de acá, el día también es eterno, así que nada, hay que aguantar. Pará, y la familia, digamos, este, porque, claro, los chicos son difíciles en toda parte del mundo porque quieren hacer cosas, tampoco hay tanta variedad en Doha, por lo menos para los chicos, para los chicos, ¿qué hacen? O sea, ¿meten muchos departamentos, bancadas, playa? Y a la mañana playa o pile, la bebé siesta y después caminar por algún lado. ¿Y qué dice el huevo? ¿Están contentos? Sí, están contentos los chicos, ¿no? Sí, 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 súper, imagínate. ¿Vos sos del equipo de, yo soy del equipo de, me cebo y después bajo? ¿Vos sos del equipo de, dale mi amor que ya estamos o...? Yo voy así, me cebo después. Por ejemplo, post partido, dale que ya lo tenemos y ahora, ahora paz para el viernes. Exacto, exacto. El día después del partido, ahí, a TR, no nos vamos más de la cancha, cantando. El partido con Polonia no nos íbamos más, creo que estuvimos 40 minutos cantando. Volvimos cantando, pero este partido ya estábamos todos más calmos. Bueno, pará, te propongo algo. Hice nota con los chicos, una nota con Enzo Fernández. ¿Lo conocés a esa, Enzo, a la familia de Enzo, lo conocés? Sí, bueno, de vista de ahí, de las visitas familiares, sí, sí. Ustedes van a terminar todos mejores amigos, van a terminar un viaje egresado, acordate. Bueno, estamos más o menos. Ya casi, casi que lo es, ¿no? Sí, sí. Bueno, Nico, ahí estaba, ahí estaba. Me regaló un caramelo el papu rico, porque después del partido... Yo no lo toco de cava, ¿lo comiste el caramelo? ¿Te lo morfaste? Sí. ¿Qué no lo voy a comer? Tenía un hambre, fui a la cancha a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Había mucha cola para el hot dog, que es horrible. Los panchitos. Y el papu me regaló un palito de la selva y necesitaba azúcar más que el mate en mi vida. Sí, me lo clavé, sí, claro, mientras esperaba a los demás. Sí, sí, que está bonito. Sí, pollo, no, está perfecto. ¿Sabés qué te quería preguntar? Porque ahí está que estás con Julieta. Ustedes saben que hay una casualidad entre el huevo de Kun y ella en su historia de amor. Es divina, Julia. Sí, es hermosa y me encanta que estés charlando con nosotros, obviamente. Pero quería preguntarle qué siente también de Zapala, Neuquén, donde nacieron los dos, y hay una casualidad donde se conocieron en Ferro, a ir a vivir a Sevilla y hoy estar disfrutando un mundial. Es un súper del interior. Me pregunta Nico Magaldi, justamente lo que hablábamos un rato, creo que fuera de cámara, la verdad que estoy tan confundido. No, ¿qué es lo que sentís vos de lo que es la vida de Zapala, de lo que hablábamos un rato, de conocerse en Buenos Aires, en el interior del país, a pasar a Sevilla y de Sevilla a venir a Doha, ahora a Qatar, a ver, perdón, a tu marido, a ustedes, porque la familia siempre es la que hace todo, tu actividad y la actividad de él, a jugar un mundial? Yo no sé, no lo puedo creer. Justo ayer lo hablaba con mi mamá. O sea, de haber mirado para atrás, o sea, jamás en la vida me imaginé que iba, primero, ver un mundial así en vivo, en directo, y mucho menos que Marcos lo iba a jugar, y su segundo mundial. Entonces es como que, no lo puedo creer. Para mí es un orgullo muy grande. Y después creo que tiene mucho que ver, te digo, bueno, o sea, los que somos futboleros tal vez seguimos a todos los jugadores, pero para el común de la gente, el que no sigue mucho el fútbol, le decías Marco Acuña, le decías huevo Acuña hace un par de años, le decían, bueno, qué sé yo, de hecho hay un video que anda dando vuelta que me pone muy contento, que habla de que era imposible que llegue un mundial, y acá está, y no, no, no lo veas. No, 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 y digo, y jugando bien, y llevándose el cariño de la gente, y de verdad, y siendo parte muy importante de la selección. Pasaron cosas muy lindas en este tiempo. Bueno, hay mucho trabajo atrás también, ¿no? Sí, pero por supuesto que sí. Así que, nada, no sé, para mí se lo súper merece, y estoy súper feliz del presente que tiene, más allá de la selección, el presente que, en general, profesional, se lo merece, porque la verdad que hay mucho sacrificio atrás, y hay muchas cosas que no se saben, pero que está bien que no se sepan, porque, digo, no son influencers que se están filmando y mostrándose qué es lo que hacen, o cómo están todos los días. Pero claro, uno que vive y que traga toda esa parte mala, por eso, que la gente le corre el nombre, para mí, es como le dije a él en un posteo, es tu gente, la Argentina es tu gente. ¿Pollo? Quiero decir que en este momento, lo vi hace un rato, sí, perdón, ahí voy, en este momento, Coscu, que ahora vamos también a una historia de Coscu, está haciendo una campaña porque en este momento quiere que el huevo tenga un millón de seguidores. Ah, está cerquita. Creo que no sé cuándo van, 200.000. En este momento la está haciendo, así que vas a ver que va a explotar. Sí, ¿quién quería preguntar? Yo, yo, Poyito, Paula. Guarda que esto lo vamos a romper, lo tenemos que pagar, ¿eh? Quería preguntar por qué le dicen huevo, uno supone que es porque pone, pero es así o hay, se viene de otro lado. Me pregunta Paula Trappari, yo también, no sé la respuesta, pero la imagino, le dicen huevo por lo huevo que pone, ¿no? O por otra, o no sé, tal vez, tal vez es algo sexual que yo no quiero, no, 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 tal vez es, no, tal vez no sabé por qué, no, es por cómo juega. Sí, igual creo que hay dos versiones, no estoy muy segura, pregúntale a él, no, no, la otra no es la que vos dijiste, Porque cuando era chico creo que se golpeaba Y se le hacía tipo altos juegos Pero me queda lindo, queda más lindo Que es por los juegos Por cómo juega Bueno, pará, vamos a hablar Primero pregunte y vamos a ver esa nota Cuando el Dibu ataja a la última ¿Qué te pasó? No, yo dije terminalo, por favor Terminenlo Sí, sí, sí Bueno Nico, equipo Ahí está el Dibu, la verdad que lo ensució un poco Al hermano, que ahora lo vamos a ver Pero ahora un rato vamos a hacer, sí, lo ensucié porque No, te cuento, me lo cruzo en todos lados Es el familiar que más me cruzo Es a la familia Martínez, al hermano del Dibu Encima no sabés si lo estás viendo al Dibu o al hermano No, te digo con respeto Debe tener sus beneficios En este momento, o sea, por ejemplo Vas a pedir un yaguarma No, regalame, soy el Dibu Nos salvó ayer Bueno, nos salvó, insisto en lo mismo Son un equipo, pero fue linda la tajada Esa, un desahogo Sí, pero como decís vos, cuando la ves Te decís, epa, es la tajada Claro, pues yo le contaba a Julia, chicos Que en la cancha se vio como una tajada Buena tajada y gracias a Dios Pero yo después llegué a mi casa y al departamento Y dije, ah, la bocha que tapó, viste Tomás otra dimensión Viéndolo en televisión o viéndolo en cámara lenta Que es la cancha, ¿entienden? Sí, sí, obvio Lo que se vivió acá en la tele fue otra cosa Y es verdad que una cosa es estar en la cancha Y otra cosa es vivirlo así Creo que fue, no sé si se les cortó la respiración en ese momento Fue un momento de decir, bueno, puede pasar cualquier cosa Y vos sabés que apoyo para el arquero Es más difícil cuando no está en contacto permanente con la pelota Con la presión de que te llegan una vez Y en esa tenés que responder Porque hasta ese momento El Dibu no venía teniendo trabajo Sí, es verdad Estaba todo en mitad de cancha o más adelante Y a mí me encantó No sé si les pasó Pero hay un abrazo final, digamos, de muchos A los defensores al Dibu Es como decir, loco, gracias Lo mismo que le pasa a Messi también Che, estamos viendo en exclusiva esta charla Esa intimidad que está generando el pollo Con los familiares también Con la mujer de Guadacuña Que tenga esa amabilidad de estar charlando con nosotros De vivir un poco ¿Sabés que quería que le preguntaras? ¿Sabés que quería que le preguntaras? Que me parece importante Porque muchos prestamos también en la familia de Messi La reacción de los hijos Ellos tienen tres hijos ¿Cómo viven los hijos también la presión De un papá que está jugando un mundial Y que muchas veces se largan a llorar, festejan? Bueno, también reciben esa presión ¿Cómo lo maneja? Como mamá Ahí va Me preguntan cómo maneja Lo hablábamos también un poco Se hizo muy conocido un video De los chicos, de toda la familia Messi De los chicos festejando ¿Cómo viven tus hijos? Más allá de las edades Y lo que puedan entender o interpretar Que papá esté en la cancha Que esté jugando un mundial Y que sabe que todos están tensos Imagínate que ustedes, nosotros Todo el país está tenso ¿Cómo lo viven? Mi hijo Una felicidad en la cara No te puedo explicar Y encima lo revolean para todos lados ¿Viste? ¿Para qué edad tiene? Seis Seis años Y ya está muy manija mundialista Seis es una gran edad para vivir el fútbol Remanija del fútbol en general La bebé No entiende nada Y mi nena más grande Está ahí Ni ve O sea, si lo ve en la cámara Papá Lo saluda Gritaba ¡Messi! ¡Messi! Lo quería saludar a Messi ¡Ah, mi vida! Mirá Muy gracioso ¿Qué pasa? Que obviamente Los familiares Pero mismo chicos Se dio a conocer El partido pasado La carta de Enzo Fernández O sea Todos quieren también Saludarlo a Messi O hasta mismo Sus compañeros Sí, 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 total Sí, sí, sí Bueno, Julia Entonces ahora ¿Cómo las llevas de acá al viernes? ¿Qué vas a hacer? No sé Sobrevivir O sea, nervios totales Hasta el día del partido Total ¿Tenés cábalas? Tengo ¿No las querés decir? No las voy Pero por ejemplo ¿Tenés varias o pocas? Tengo Pero sí Somos media pavotas No importa Eso es un montón Pero sí tengo algunas El otro día me iba Y digo ¡Ay! Me falta, no sé La cábala Mi mamá me miraba ¿Viste? Me diciendo Bueno, anda ¿Y el huevo tiene? Sí, también Sí, tiene Pero le dije yo No me las cuentes ¿Ah, por qué? ¿No se cuentan las cábalas? No sé Pero por las dos Claro, no querés saber No sabemos si cuentan las cábalas Al final, claro Bueno Fuera de broma Hablamos ayer Hablamos hoy Le agradezco mucho A Vero Miele también Que es una amiga Que hizo la gestión Porque obvio Imagínense No solo que no son gente No le gusta la televisión Le dará bueno Sino también Muchas veces Si, uy, viene el plomo este El pollo Álvarez Uy, otro nombre Pero gracias de verdad De corazón Son muy amables Son muy amables ¿Todavía estás con vergüenza? Sí Bueno, que sea lo mejor Que sea con mucha suerte Y gracias, de verdad Gracias Gracias a todos ustedes Te quedás, ¿no? ¿Se tiene que quedar o no? ¿Se tiene que quedar? Es que Me encantaría Te pusiste rojo No, me puse rojo Porque no sé qué respuesta Alguien Se tiene que quedar Se tiene que quedar Si te quedás Nos vemos la semana que viene Ok, ok Yo creo que tenés razón Pero lo vamos a olvidar Ok, ok Yo creo que también tengo razón Bueno, eh Recibí muchos mensajes Amenazantes el día de hoy Bueno, por eso ¡Opa! Hay que hacerle caso A las amenazas Quédate Por las dudas Julia, de verdad Un placerazo, placerazo Parale, mandá un beso A toda tu familia Los que no están acá ¿O no? No sé No la avisé a nadie, eh Ah, bueno Si están mirando Besos grandes A toda la familia Gracias, Julia Gracias a vos Gracias Julia, eh Un amor De verdad, un amor Perdón que se lo diga al lado Pero es tan amable Y nos dijo Vengan a casa Todo bien Más allá de la vergüenza Costó Pero bueno Esto me parece Chicos Y lo digo Lo digo con mucho conocimiento Me parece que marca El grupo de esta selección Esta selección No solo son Los jugadores Que se los nota Tan juntos Que se quieren tanto Todos los familiares Y los conozco a todos Son amorosos Amables Hay buena onda Después los resultados Están en la cancha Así que No quiero dejar de remarcarlo Aguante Argentina Y aguante esta selección Y toda la familia Saben Gracias por ver el video